¡Fanaticada hípica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy viernes 17 de agosto aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español. Desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Recta final de Goldstream Park en punta en High Smash. Ataca por fuera en Cardinals y se cuela por dentro. Sherpa viene bien este ejemplar por dentro. Dominando el ejemplar en High Smash. Insiste por fuera en Cardinals y Sherpa se sigue acercando entre dos. Sherpa contra los punteros. Se defiende el 7. Pasó la punta en Cardinals. Ya tuvo otro piezo. El número 2. Pasó la punta en el número 8. Aquí está la raya por fuera. Ganó el número 8 en Cardinals. Segundo y High Smash. Tercero para Sherpa. Cuarto Mr. French. Atención. Hay observación en la competencia. Sky trae tres cuerpos sobre Rosetta Giffa. Ataca nuevamente contra Strong y por fuera Joyly contra la puntera. Para Cool Sky. Está dura en punta con Marcos Meneses. De una gran conducción. Y se les va a venir de extremo a extremo. Fácil. Cinco, seis cuerpos con Marcos Meneses. Les ganó el 5 a Cool Sky. Galopando. Siete cuerpos. Segundo para Joyly. Tercero tapeteclar. Cuarto contra Strong. Quinto para Rosetta Giffa. Último para la Pichu. Ya. A la recta final de Ghost Reampar. Hayden Bess está en punta. Insiste nuevamente. Tiger Lowe por dentro. En el tercero el ejemplar. Space Zekler. En el cuarto está el ejemplar número 3. Mike Charming Clay. Pero está crecido el 6. Hayden Bess. Insiste por fuera. Space Zekler contra el puntero. Space Zekler contra Hayden Bess. Que se defiende. Domina Hayden Bess. Space Zekler en el último esfuerzo. Pero tarde. Ganó Hayden Bess. Número 6. Segundo Space Zekler. Tercero Tiger Lowe. Cuarto Mike Charming Clay. Quinto para el ejemplar. Don Carrera. Después Potochón. Último. Cyber Josh. A la recta final de Ghost Reampar. Uno a once exactos. Domina Croy. Ataca. One of K. y Galion Más se sigue acercando. Croy está en punta. Su enemigo será Galion Más que trata de buscar un pase. Y One of K. insiste por la parte externa. Croy está duro en punta. Insiste. Galion Más por dentro. Y One of K. Croy está adelante. Galion Más trata de buscar un pase. Galion Más contra Croy. Aquí está la llegada. Ganó Croy. Una gran carrera. Segundo One of K. Tercero Galion Más. Qué clase de carrera la que acaba de ganar Emisael Jaramillo. Distinting Blue por fuera. Crosswind Cari. Está en el segundo. Pero despega la número dos. La de Deris Ward. Trae tres cuerpos. En el segundo se quedó Crosswind Cari. En el tercero está Madri's Dancer. Pero no puede perder Distinting Blue. Muy fácil. Trae seis. Siete cuerpos. Les va a ganar galopando. Sin hacerle nada. Sin tocarla. Shine la Violet. Les metió la recta. El dos Distinting Blue número dos. En el segundo. El cinco. Madri's Dancer. Tercero para Crosswind Cari. Y Tangible también se une a la pelea. Uno, doce, cuatro. El parcial para los seis furlones. Dominando Channel by the win. Insiste el siete. Brow Show para el segundo. Y Tangible se sigue acercando por fuera. Channel by the win en punta. Tangible será su enemigo. Y viene duro. Tangible contra el puntero. Tangible lo va a pasar de viaje el de Antonio Sano. Pasó y lo liquidó Tangible número diez. Segundo Channel by the win. Tercero Brow Show. Cuarto para San Diego Sluger. Quinto para Gran Paraíso. Gran carrera de Edgar Sayas. Ataca por la parte interior de la cancha. El uno, Tosh Vira desde el fondo. Resident también trata de meterse en la pelea. Pero Alustra está pasando a liquidar. Y se viene fácil a tomar el primer lugar. Trae tres cuerpos desde el fondo. Dujo a Miami para el segundo. Pero tarde les gana Alustra con Miguel Ángel Vázquez. Ganó Alustra número dos. Segundo para Dubo Miami. Tercero Fortifato. En cuarto para Torch Viver. Quinto para el ejemplar Resident. Después, U.S. Soldier en los últimos lugares con Lovin Sigmar. A final, Rumbago adelante. Insiste por la parte central. Remember de May. Rumbago vuelve a despegar con un cuerpo. Remember de May trata de aproximarse por fuera. Remember de May contra Rumbago que se defiende. Domina Rumbago. Remember de May por fuera medio cuerpo. Insiste Rumbago por dentro. Bueno, aquí va a estar la llegada por fuera. Rima de May. Aquí está por fuera. Ganó Rima de May. Segundo Rumbago. Tercero Cantehueyú. Gran carrera de Jonathan González. Liquidó en plena sentencia el Rumbago. Ataca Mosovello por dentro. Por fuera el ocho. Miss Cruz contra los punteros. Domina Minton Rowe. Miss Cruz por la parte central de la cancha. Viene a buscarla. Y Mosovello está por dentro en el tercero. Miss Cruz por la parte externa. Está pasando a liquidar la novena competencia. Y no puede perder con Jesús Ríos. La de Michael J. Se está tomando el mando de la prueba. Trata de regresar Minton Rowe por dentro. Pero tarde. Ganó Miss Cruz. Segundo Minton Rowe. Tercero Mosovello. Cuarto para Venezuela. Pegasus. Opañado con pasión en el Hachi. Después Chisombre. Último Huanconegro. Mejora Gorbachev. El tercero cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reing. Para otro que trata de colarse Jingle Bell. Si encuentra un pase puede contar al final. Domina el uno Warpai. Insiste Jingle Bell por dentro. Jingle Bell contra el puntero. Warpai que se defiende. Domina Warpai. Pero Jingle Bell. Inmenso por dentro. Lo va a pasar de viaje. Pasó Jingle Bell. Ganó Jingle Bell número 5. Segundo Warpai. Tercero Miss Paddy. Cuarto para Chris of Freedom. Amigos, lo esperamos mañana sábado 18 de agosto para seguir disfrutando de las carreras de Ghost Reing Park. A partir de las 12 y 45 de la tarde tenemos 12 competencias en el programa y en la undécima un stake. Los esperamos.